SETAEL CAPÍN. ES COMO UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE NUEVA, DE VERDAD. HA SIDO MUY DIFERENTE DE LA VEZ PASADA. BUENO NIÑA, SUBA A SU NUEVA LIMOSINA. EN MI AÑO LLEGÉ COMO PRIMERA FINALISTA. PARESA DE ROYER. ESTABAN TAN CERCA DE GANAR. EN EL 2010, IBA A CANTAR EN LAS AUDICIONES, PERO POR ALGO UNA CHIRIPIORCA ME ENTRÓ Y DIJE, VOY A HACER ESTE MONÓLOGO. Y DE UNA SEÑORA, QUE NO ES BRASILEÑA, TE ESTÁ DEPILANDO PARA SER LA PRÓXIMA NUESTRA BELLEZA LATINA. EN EL 2012, CUANDO REGRESÉ, LE GUSTO QUE YO HABÍA CAMBIADO TODAS LAS COSAS QUE ÉL ME HABÍA DICHO. DESPUÉS CUANDO ME LLAMARON PARA ENTRAR OTRA VEZ, YO DECÍA, ESTO ES COMO UN MILAGRO. EL POLLITO PIU, HA SIDO TODO. Y VER QUE GENTE DE TODO EL MUNDO, LE TRAE RISA. ESO ES LO MAJOR. EL PROÓSITO DE ESTAR AQUÍ, YO CREO QUE ES INSPIRAR POR LO PERSONAS. ENTONCES VALIÓ LA PENA. SI NO ME GANO LA CORONA, YO CREO QUE COMPARTIR ESO CON LA GENTE HA SIDO MI MAYOR TRIUNFO EN ESTA COMPETENCIA. ELLA ES ETARE KATIVI. YA TIENE UN LUGAR EN LA GRAN FINAL DE NUESTRA BELLEZA LATINA.